El caso de un ingeniero que lamentablemente parece ser que un pelotero o ex pelotero lo puso a construir una vivienda o construirle una vivienda y supuestamente no le habría pagado lo que le corresponde. Más de seis años pasó en la universidad el ingeniero Wellington de Jesús para graduarse y prepararse como profesional. De Jesús ahora junto a sus abogados denuncian que duró varios años diseñando y luego construyendo una vivienda en el residencial San Susi en la avenida España en Santo Domingo Este al ex pelotero de grandes ligas y de la pelota invernal dominicana Arquímedes Caminero Báez y ahora este le adeuda supuestamente más de 200 mil dólares del completivo del pago de la construcción. La máxima deuda un monto de 200 mil dólares. Ok, pero usted llega a acordar un monto. Nosotros hicimos un contrato. ¿De cuándo? Tenemos un contrato de 740 mil dólares. Nosotros nos vimos en la obligación de procesar el caso en virtud de que hubo una negativa de él. De manera verbal les decía que no, que él no tenía intención de pagar eso ahora y que al ingeniero que esperara que la casa se vendiera. Por este caso, el octavo juzgado a la instrucción del Distrito Judicial de Santo Domingo emitió orden de arresto por violación a la ley 3143 sobre trabajo realizado y no pagado. Así lo explicó Joaquín Quesada, abogado del ingeniero. La sentencia que pudimos conseguir fue una sentencia, no una sentencia, una resolución en la cual él, no obstante haber sido citado, no compareció, por lo que se emitió una resolución en rebeldía. El ingeniero de Jesús explicó todo lo realizado a la vivienda, del cual con sacrificio día y noche, irresponsable, terminó y entregó al ex pelotero Arquímedes Caminero. La vivienda tiene 1345 metros cuadrados de construcción, en varias etapas. Indican la vivienda no más de un año de haberla terminado, está a la venta y Arquímedes no aparece. Personas que trabajaron con el ingeniero corroboran los trabajos realizados durante varios meses. ¿Usted sabe que fue el ingeniero que hizo esa casa? Pero claro, yo misma se lo recomendé a él y no sabía que había esa situación, pero yo sé que se va a resolver. Pues yo lo que estoy exigiendo es mi sudor y el de mi familia y de los que están conmigo, mis empleados. Eso me ha cargado un sinnúmero de gasto físico. Lo que el ingeniero Wellington de Jesús espera es que el exjugador le pague su dinero que según él, con tanto sacrificio y dedicación, terminó la vivienda y ahora su dinero no aparece, por lo que pide a las autoridades corroborarle para que lo aprecen de inmediato. Junior Trinidad, Objetivo 5. ... Gracias por ver el video.